¿Entonces Sanyar eligió a su esposa de una lista? Ay, no, querida. Sanyar no eligió a nadie. Mi suegra la eligió. Él ni siquiera vio la lista, la verdad. Mi hermano solo dijo que quería una mujer sin antecedentes. ¿Y tú cómo lo sabes? Me eliminó a mí porque tenía antecedentes. Al menos eso supuse. Ay, no lo creo. Akim. ¿Saben que Akim está obsesionado conmigo? Tu hermano y yo conversamos. Bueno... Akim abusó de mí cuando tenía 18 años. ¿Qué? No es posible. Tu hermano no quiso creerme. Sanyar, ¿cómo? ¡No! No. Sanyar no es ese tipo de hombre. Él jamás haría algo como eso. Él estaba furioso contigo porque lo había cejado. Él no haría algo así. Él no quiso creer en mis palabras. Me echó con mi vestido de novia puesto. Y después se consiguió otra mujer. Todo lo que me prometió se lo dio a otra. ¿Entiendes eso? Esta mansión es un verdadero infierno. Los cuentos de hadas no existen. El amor se terminó. Ni szans. ¡Gracias! 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 Abuelo Efe, la única habilidad que nos heredaste es ser víctimas de la traición. ¿No es así? Esta era tu espada. ¿A quién podría apuñalar, abuelo? Soy el único que podría utilizarla, ¿no es verdad? Elban, escúchame bien. Tienes que decirme en dónde está Nare. ¿Despediste a Hassan y a los otros guardias? Nare. ¿Cómo protegerás la mansión Sanyar, si esos hombres no la vigilan? No escapaste. Me fui. Pero volviste. ¿Por qué? Tenía que volver. ¿Yedis te dijo algo? Sí. ¿Te duele mucho? Sanyar, sé que a ti te duele mucho más. Cuando me habló de la traición de Yaya, lo primero que pensé fue... ¿En cuánto te lastimarías saberlo? ¿Sólo te dijo lo de mi hermano? Así es. ¿Qué más me podría decir? Pero no me sorprende. Esta no es la primera vez en la que Yaya me traiciona. ¿Podrías ayudarme? Arreglemos esto. Espera, Nare. Estás herida. Déjame hacerlo yo. La silla también. ¿Puedes levantar esto también? No me puedo inclinar. Dámelo. Mira, Nare. Recuéstate ahí, ¿sí? Deja que me encargue. Yo limpiaré este lugar. No, no. Mira este desastre. No podría descansar aquí. Continúa, ¿sí? Dámelo. Lo pondré ahí. ¿Por qué volviste? Por favor, ayúdame a recoger todo esto. ¿Me puedes dar eso que está ahí? ¿Y en dónde está tu cabestrillo? Qué fastidiosa eres, Nare. ¿Lo sabías? ¿Ah, sí? Qué bueno que no te casaste conmigo. Continúa, vamos. Nos casamos. Vamos, Nare. Debes tener una respuesta. ¿Por qué volviste y ahora estás aquí conmigo? Lograste escapar del calabozo. Yo sobreviviré cuando me vaya a Suiza. Pero, cuando tu familia te golpea por la espalda, sé cuánto duele. No quería dejarte solo. Es por eso que regresé. Cuando te vayas, quedaré abandonado. No. Melek te va a visitar. Aunque no seas una persona muy cercana, sé que tu hija puede ser tu mejor aliada. ¿Y si te quedaras? Jamás estaría cerca de un hombre al que juré no llamar por su nombre. No soy tu amante. Ni tu amiga. A ver si entiendo. No puedo ser tu amigo. Y tampoco tu amante. Exactamente. Te lastimé. Y sé bien que por eso me dejarás abandonado. Pero decidiste traer a mi hija para que no me sintiera solo. a pesar de menexe. A pesar de menexe. Hay un dicho muy popular. Ámame cuando menos me lo merezco. Porque es entonces cuando más lo necesito. No me lo merezco. Pero volviste porque me quieres. ¿Volviste porque me amas, Nare? Bien. Estoy aquí para que no vuelvas a hacer este desastre. No le gustará a tu abuelo. ¿Recuerdas el álbum? Se lo mostré a Mele cuando me visitó aquí. ¿También le contaste la historia del abuelo Efe? Así es. ¿Igual que me la contaste a mí? Antes de la guerra de independencia, estas tierras fueron ocupadas por los enemigos. Mi abuelo Mehmet defendió estas tierras de los invasores y no dejó a ninguno de ellos vivo. Nunca fue al centro de la ciudad. Conocía cada rincón de estas tierras. Así que tomó una decisión muy inteligente. Decidió tenderles una trampa a los enemigos. ¿Entonces era un héroe? Ah, pero por supuesto que sí. No por nada lo llamaron el señor Mehmet. En fin. Un día, una tropa enemiga logró arrinconar al abuelo. El abuelo desembainó su espada y peleó, 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 peleó contra todos. No paró de luchar. Ah, pero... 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 Pero los enemigos eran muchos. Él estaba solo. No podía hacerlo. Así que tuvo que retirarse mientras blandía su espada. Después miró hacia atrás. Y vaya. Vio que había un enorme acantilado. El abuelo miró al acantilado. Y luego a sus enemigos. Miró al acantilado y luego a sus enemigos. Y dijo, En lugar de entregarme a mis enemigos, prefiero perder la vida saltando hacia este enorme precipicio. ¿Entonces murió? No, Melek, no. No murió. Los aldeanos lo rescataron y después lo trajeron a la mansión del abuelo de Yedis. Protegieron a Mehmet gracias a este escudo. Y trajeron aquí al bisabuelo de Kabruk. El abuelo de Kabruk dijo que el abuelo de Yedis debía sacrificar una res. El abuelo de Yedis lo hizo. El abuelo de Kabruk escondió a tu abuelo Efe dentro de la piel de la res. Hace cien años curaron esa piel y fabricaron este escudo. Cien años después, saltaste al igual que mi abuelo. Pero ahora, estás aquí para ser curada igual que él. El destino. ¿Y si mi destino era enamorarme de ti? ¿Pretendes desafiar al destino porque soy un mal hombre? Nare, ¿vas a dejar esta bendita tierra para siempre? Basta, Sanja. Mi lugar es el fondo de la tierra. Entiérrame antes de volar a otros cielos, Nare. Silencio. Música Parece que ya hicieron las paces, ¿verdad? Pero dos mujeres no encajan en la vida de un mismo hombre. No malinterpretes. Solo habrá una mujer aquí. Solo una. Estoy bien, Melek. Tranquila. Melek, amor. Mi vida. Mira. Mira. Aquí solo hay lugar para una mujer. Habrá solamente una mujer hasta el final. Descansen. Música 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 Yo te quiero, Nari. Adelante. ¿Está durmiendo? Música Hay algo importante que quiero hablar contigo, Nari. Y quería ver a Melek antes de marcharme. No puedes verme. Estoy enfadada contigo. Oh, oh. ¿Ya despertaste, mi ángel? Melek, amor. Señor, ¿de verdad no me vas a hablar? ¿Ni una sola palabra? Mamá, ¿puedes decirle a mi papá que ni una sola palabra? Papá, ni una sola palabra. Madre, entonces, ¿le podrías preguntar cómo va a sobrevivir su padre sin escuchar su voz? ¿Tiene algún consejo que darme? Mamá, ¿podrías decirle a mi papá que su hija le dio un consejo y puso condiciones? Él lo sabe. ¿Me dirías cuáles condiciones? Papá, ¿puedes decirle a mi mamá que esas condiciones son un secreto entre nosotros? Ya habló conmigo. Finalmente lo hizo. Lo hiciste. Bueno, ni hablar. En verdad lo hiciste. Me hablaste. Me hablaste. No quiero estar cerca de ti, porque no puedo soportar hablar contigo cuando estás cerca. Mejor voy a ver a Albán. Bueno, dijiste que tenías que hablar de algo importante. Bueno, el juicio será esta semana. Lo sé. Estuve hablando con los abogados. Se enteraron de lo de Suiza. Nadie podrá quitarme a mi hija. No lo compliques, Nare. ¿Cómo van a entregarle una bebé a una madre que intentó suicidarse hace nueve meses? Estamos en Europa. Por favor, Nare. Papá, no estaba enterada. No sabía que estaba embarazada. No lo sabía. Papá, te estoy diciendo toda la verdad. Lo sé, mi amor. Pero, aunque se lo digamos a los servicios sociales, saben que estás en rehabilitación, amor. Y aún no sabemos cuándo te darán de alta. Además, aún te estás recuperando de esas fracturas. Tu mente está confundida. Lo dice el informe. No puedes quedarte con la niña, Nare. Tú planeaste todo. Escribiste un informe diciendo que no estoy mentalmente sana. No te bastó separarme de Sanyar. También intentas separarme de mi hija. Este es el informe que Akin preparó. Él se las arregló para que dijera que no estoy sana mentalmente. Entonces, ¿estás pensando en utilizar el informe que Akin arregló para perjudicarme y así poder quitarme a mi hija? Este es el informe que Akin preparó. Míralo. No lo usaría si no fuera necesario. Nare. Escúchame. ¿Vas a quedarte en mi pueblo? ¿O deberemos pelear por la custodia? Que empiece la guerra, entonces. Dices. ¿Vas a quedarte en mi grâce? ¡Dice! ¿Vas a quedarte en mi pueblo? Puedó. Que empiece la guerra en mi arrivada en mi acardo. Dupliqué el número de guardias y espero que Hassan no vuelva a equivocarse. No te vayas por esto. Aunque nos enfrentemos por los derechos de la custodia. Solo quiero que estés a salvo. No te vayas por esto. No te vayas por esto. ¿Cómo te vayas por esto? No te vayas por aquí. No te vayas por eso. ¡Gracias! No te fuiste, querías ver que no me llevara el caballo. Hay un asunto pendiente y tenemos que hablarlo. ¿Te quedaste aquí sola, de verdad? Porque si estás lastimada, eres una mentirosa. Me ocultaste que tú y Jedis hablaron. Por eso fue que volviste, ¿no? Te fuiste con él y decidiste volver en cuanto te confesó su amor. Dijiste que fue por Yaya, pero fue por Jedis. ¿Por qué soy tan idiota como para seguir creyendo tus mentiras, eh? No se trata de nosotros esta vez, sino de ti y Jedis. Y lo vamos a hablar hasta que se resuelva. ¡Ay, no puede ser! ¿Pero qué te pasa, mujer? ¡Ah, a mí! Dame cinco minutos. Cinco minutos, por favor. Una palabra. Una palabra. Yulipo, por favor. Pero no llame. No llame un álido donde mandarán, Piñón es consiguir. Pero no iba a de ti, de cómo lo ha valiado y beam? Yedis, te está hablando Ven aquí, detente Yedis 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 Te prometo que te horcaré, ¿oíste? Te estoy hablando Yedis, Yedis Yedis Ahora sí, ya puedes preguntar, dilo ¿Y si van a ser enemigos ahora? ¿Y si te dolió mucho? Como si me cortaran un brazo ¿Y cómo se volvió tu padrino? Te fuiste y toquefondo Había perdido todo Fui a Montenegro y creí en Akin No entiendo por qué lo hice Te juro que fue como un maldito infierno todos los días Y no tenía a Yedis Dime, ¿qué hizo Yedis? Se acercó a mí y me dijo ¡Sañare Fe! Ahora va a ser tuya nuestra mansión Mi padre sigue insistiendo en que seas tú quien debe heredarla Así que respeta su deseo, es lo mejor ¿Y te robaste el municipio entonces? Sí, también hicimos eso Y aquella fue la primera noche que dormí después de que te fuiste Y también fue el primer día en el que no estaba molesto Ah, pero al día siguiente me molesté Nare, primero asigné a Akin el caso del municipio Y lo disfruté mucho Fue estupendo Estaba tranquilo Y ya no pensaba más en ti, al menos Hasta le dije a Yedis Es la razón de... Que íbamos a robar el negocio de Caramán Tomamos aquel puerto pequeño Donde trabajas Y tomamos cuatro hoteles No es cierto Obviamente no me enorgullece Pero no lastimamos a inocentes Caramán se lo merecía Claro que sí Casi nos comemos el mundo Y nos volvimos cercanos al hacerlo Nos hicimos amigos, ¿sí? Y luego mi padrino Creo que nadie lo habría adivinado Y menos la razón Y especialmente que fue por Nare Te odio No sé cómo pudiste hacer algo así ¡Ay, es increíble! Y no lo puedo creer Quiero que me digas algo Nare de Sanyar Cuando te fuiste Yedis fue quien me sacó de ese infierno Y ahora que él se fue ¿Quién va a sacarme de ese lugar? Contéstame No Yedis lo hará otra vez Yo voy a marcharme de aquí Y ustedes van a volver a ser amigos No puedes irte a ninguna parte La relación con él ya se rompió ¿Qué? ¿Quieres que perdone al hombre Que quiera quitarme a mi amada? Así es Lo tienes que hacer ¿Acaso no te diste cuenta del arrepentimiento Porque te traicionó? Porque yo sí pude verlo Claro, lo vi Sí, también Pero una traición así No puede ser perdonada Que no digas mi nombre Ya es una carga para mí Y que Yedis y yo Seamos enemigos También es una carga Vamos ya Vamos a tu habitación Arriba Cuidado con tu herida En la mañana me voy con Yedis ¿Qué? ¿Perdón? ¿Estás escuchando? ¿Estás escuchando? Ah Además de no decir mi nombre ¿Me tratas de ese modo? ¿Esto es venganza? No me estoy vengando de nada Iré con Yedis en la mañana Porque quiero hablar con él Entiéndelo Lo siento Pero eso no va a suceder Espera un momento Déjame ver si te entiendo De pronto yo estoy en una prisión Y el guardia no me deja ir ¿Es eso? Nare, no exageres Por favor ¿De qué hablas? Si no es una prisión Entonces voy a ir a ver a Yedis temprano Hay dos opciones O me llevas tú Si no uno de tus hombres Me va a llevar ¿Con qué ahora quieres Que te lleve con ese imbécil? ¿Llevarte con el hombre Que me dijo que está enamorado de ti? ¿Te parece bien? Quiero que me veas a los ojos Y me respondas ¿Te parezco tan estúpido? ¿De verdad? No necesito tu permiso No te lo daría De cualquier forma Voy a ir con Yedis Mañana temprano Nare No puedes dejar la mansión Así nada más Y además Yo no te voy a llevar Nare No lo verás Se acabó Te agradezco mucho Que me hayas traído ¿Disfrutas mucho verme así? Tienes diez minutos, Nare Solo diez Y voy a estar aquí esperándote ¡Rápido! Anda, ya baja Buen día Buen día Hola, buen día Sí, está arriba ¿Estás loco? ¿Qué estás haciendo? Estoy enloqueciendo Ya, vamos Súbete al automóvil Y bueno, ahora ¿Qué te pasa? Por favor, ya guarda silencio ¿Quieres callarte un segundo? Ay, por supuesto Hablaré solo cuando me digas No puedo creer que me obligaras ¡Qué estupidez! ¿Cómo pasó que fui yo quien te llevó a esa puerta? Contéstame Incluso te esperé a que salieras Y te dije que solo diez minutos, Nare Detente ya Ya Sí, me da lo mismo ¿Estás tan molesto porque tuviste que llevarme con Jedis, de verdad? ¿Por eso es? ¿Y tú por qué crees? Estoy molesto porque está enamorado de ti ¡Y tu esposa está enamorada de ti! Cuando me encerraste en esa casa Te lo dije, ¿recuerdas? Te dije que aunque no haga estupideces como tú Igual me duele mucho lo que pasa Entonces hazlo también ¡Hazme saber que te importa! Dime que no te dejo ser feliz Dime que también lo quieres quemar todo, Nare Dime que no puedes vivir sin mí ¡Pero tú puedes hacerlo, eh! Puedes estar sin mí No te importa Cuando la hija del embajador Pueda dejar de usar a Menex en todo este asunto de Jedis Me gustaría que hicieras algo Si no, déjalo así mejor Sí, hay algo que voy a hacer No voy a permitir que tú y Jedis se separen por mi culpa Voy a tener la custodia de mi hija Y te dejaré Y también voy a dejar este país al que no siento que pertenezco Y que me tiene harta Y te aseguro que no volveré a ver tu cara jamás Así que puedes hacer lo que se te pegue la gana Porque tú y yo no somos iguales Entonces voy a hacer lo que me plazca Si vas a irte Te prometo que voy a callar Y voy a hacerlo Con muchos besos Anda Hazlo Tú también quieres Anda Anda Nada No Nada 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 Exacto Gracias Yo X Nada Me X Si ¡Gracias! 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 Aquí tiene. Gracias. Comprende lo que debe decir en la corte, ¿verdad? No te preocupes. Lo sé. Excelente. ¡Oye! Lleva al señor a su hotel. Por aquí, señor. Por aquí, señor. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué haces en la habitación? Está bien, cálmate, ya basta, no llores más, no te preocupes, encontraremos una solución, ¿sí? ¿Y qué solución es esa? ¡Mi bebé murió! Sanjar se va a divorciar de mí y me echará a la calle Y va a pertenecerle en todo a esa tonta Benare Ya, guarda silencio Si hace falta, te acuestas con él otra vez y todo listo, se acaba el problema ¿Que me embarace otra vez? Incluso si me pudiera acostar con él de nuevo, no me podría embarazar Tuve un aborto, lo sabes bien Solo tienes que seducirlo y ya, haz que esté interesado O te tengo que enseñar eso también Pero eso no va a cambiar nada Las malditas fechas no van a coincidir y todos se van a dar cuenta Encárgate primero de embarazarte Y después le dices la verdad Por si no te has dado cuenta, él no te va a echar de la mansión si tienes a su hijo ¿No lo entiendes? No se llevaron toda la ropa de la habitación, Sanjar ¿Qué te pasó en la mano? Nada, Menekse ¿Nada? ¿En serio? Estás muy lastimado, Sanjar Menekse ya, por favor Extraño a mi esposo, ¿no lo ves? Que no tengo derecho a besarlo y abrazarlo Soy tu esposo, sí Pero solo eres la madre de mi hijo Y tú veme como el padre de tu hijo Solo como eso Ahora vete Pero si entrara Nare por esa puerta, ¿le harías lo mismo? No, ella no haría eso jamás Tienes que irte Melek Vamos a ir a la corte hoy, pequeña Y la custodia de tu abuelo me la darán Pero antes te van a hacer hablar con un psicólogo, ¿está bien, amor? Ajá ¿Puedes venir? La policía está aquí, por lo de tu automóvil Dijiste que su nombre era Semileo o algo así, ¿verdad? Harán un retrato hablado Sí, está bien, pasen Por favor, oficiales, entren Mamá ¿Qué es un retrato hablado? ¿Por qué no vamos a la sala? Ven, pequeña, te explicaré allá Ven Entren, por favor Le agradezco mucho Papá, ya dime, ¿qué van a hacer? Cariño Creo que tu mamá ya te contó, nena Akin Le hizo daño a tu madre, hija Y una mujer lo ayudó Entre los dos se la llevaron Y no la dejaban volver La policía Esperó a que se sintiera mejor Con la ayuda de tu mamá Van a dibujar a la mujer que lo ayudó ¿Y la van a meter a la prisión? Ojalá Nena Vamos allá abajo, ¿sí? Amor, como te había dicho Solamente tienes que hablar con un psicólogo, ¿sí? No es necesario que entres a la corte El juicio puede seguir sin que te vea, nena Sí, pero... Sí les van a dar la custodia Solo a ustedes dos, ¿verdad? No sabemos, pero... Ya no importa quién se la den, amor Porque te quedarás aquí Para que podamos hacer las pasas contigo Tenemos que estar juntos Vamos a ser solo los tres, ¿verdad? Los tres Por supuesto Simplemente Ojalá Ojalá Melek, ven aquí, mi amor, conmigo. ¿Por qué no mejor los esperamos adentro? Está bien. Cabru, me dijeron que yo no tengo que entrar a la corte. El juez le quitará la custodia a mi abuelo y se la dará a mis padres. Qué bueno, entremos, venena. ¿Qué pasa? ¿Qué hacen? Estamos aquí para ser testigos. ¿Para qué? Para que así la custodia se la den solo a mi cuñada. ¿Tú también, madre? ¿Me vas a apuñalar por la espalda? Oféndete, no importa. Enójate conmigo. Pero no me importa. Igual iré a esa corte. Porque lo hago por tu bien, Sanyar. ¿Todos? No lo creo. Tienes demasiados fans. Qué lástima. Porque nada va a cambiar. Lo que planean no funcionará. ¿Aún le tienes fe a tu evidencia? Tu reporte de inestabilidad mental no funcionará, Sanyar. Ah. ¿Es porque tú eres psicóloga? ¿Y vas a testificar? ¿Así piensas quitarme a mi hija? ¿Quieres poner en mi contra a mi familia? ¿A ti jamás te ha molestado tirar golpes bajos, o sí? Al menos yo sí estoy jugando limpio. Al menos yo sí estoy jugando limpio. ¿También vas a ser un testigo? Él no es testigo. ¿Qué sucede? ¿Hermana? Yo invité a Yedis. Dime por qué. Porque no se pueden separar aunque ustedes lo quieran. Queremos que escuchen esto juntos. No puede ser. ¿Ahora tú das órdenes, Nare? No le hables así de nuevo. Ya, está bien. Mejor escúchenme los dos. Ustedes se quieren separar. Y bueno, tienen 45% de las acciones y nosotros 55. Ya, ya. ¿Nosotros? ¿Quién demonios eres? Las familias Efeoglú e Icicli. Somos los delegados. Ya no digan estupideces. Ya los quitamos de sus cargos. No nos representan. Poder legal. Diciéndolo de otra forma, ustedes no se pueden separar. No sin nuestro permiso. Sí, y no les damos permiso. Así que sugiero que se calmen. Así que este era el juego del que alardeabas en mi casa. Enredaste las familias. Proteges la alianza. ¿Este es tu juego? ¿Qué pasa? ¿No creíste que supiera jugar? ¡Qué tontería! ¡Tomen sus estúpidas acciones! No me importa esta idioteza. Ten. Mi hija es suficiente. Mira, no sé de juegos o apuestas. Solo sé de caballos y armas. Y significa que lo digo en serio. ¿Quieres saber qué tan en serio hablo? ¿O te asusta? ¿Por qué no lo compruebas? Entra en esa corte. Para verlo. Porque adentro usaré todas las armas que tengo. De mi amor. Capítulo 22 Palacio de Justicia. Palacio de Justicia. Bien. Esto está por ver. ¿Qué tal? ¿Ya tienes los documentos que le pedí? ¿Un gusto a tiempo? ¡Aléjense, señor! No es torpe, señor. Quítese, esperen. ¡Maja! ¡Vayan al suyo, choso! ¿Qué estará planeando? ¿Qué crees que vaya a decir ahora? No sé. Mostrará el reporte. Le diré al tribunal que no eres mentalmente estable. Yo fungiré como testigo. El tribunal va a nombrar a un perito y se descubrirá que lo que él dijo es mentira. No te preocupes, olvida el reporte. Ya ha mostrado el reporte antes. Debe ser algo más. Este golpe será más contundente. ¿Y qué otra cosa piensas que mi hermano oculta bajo la manga? Tengo miedo, Zera. No estoy segura. No te preocupes, no te preocupes, no te preocupes, no te preocupes. Melek amor, ¿te gustaría conocer a la psicóloga ahora? Me parece genial. ¿Qué tengo que decir para que me cuiden ustedes dos? Melek, esto es muy complicado, mi amor. Mi niña, nosotros siempre te protegeremos, ¿comprendes? Los quiero a mi lado todo el tiempo. Vengan, hay que darnos un gran abrazo.